Buenas Bueno Ya va Creo que No me gusta que sea tan iluminado Este es Nada quiero hablar de paja De la camara que tengo La Sony NYX 5 Ha estado vuelto loco Ha estado mirando Mucho Muchos videos con respecto a esta camara Muchos son en ingles y queria probarla En uso Quería usarlo Tenia muchas ganas de usarlo He estado viendo demasiados videos de la camara De la NEX De la camara De Sony NEX 5 Muchos problemas y muchos de los videos que Me he encontrado Son Son videos En ingles son muchos videos en ingles Que me he llegado a encontrar De esta camara Y me he visto unos cuantos Pensé en utilizarla Como Como Webcam Pero Lo vimos complicado Lo dejaría en la descripción El hecho de Como se vería la camara Pero primero Hagamos un cambio Porque quiero ver otra Ver que tal se ve En otra toma Como mas o Osea como que El ve esta mas oscuro Un cambio Así que ya volvemos Tuki Y asi es como esta la camara Y ahorita la tengo Se esta reproduciendo Porque no estoy usandola El 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 video anterior Entonces nada Ahorita seguimos Usando el telefono de micrófono Y ya sigo Hablando de la misma Pero aqui esta Esta sobre mangas La tengo sobre mangas Para grabarme a mi Y tal Y asi podria comparar Como se ve Con la camara frontal del telefono Bueno Si con la frontal del telefono Con la camara de Con la camara propia Ay dios Para tener referencias Ehh Nada Como les venia diciendo Es lo que he visto En internet Muchos Los videos en ingles Que he visto Han hablado maravillas De la camara Con respecto a su Relacion foto Pero a mi no No me desagrada nada Como se Esta viendo Ehh Ahora mismo Con baja iluminacion Con Bueno Estoy usando De De flash La misma pantalla de la PC No me desagrada nada Como se ve Ehh Como webcam Me parece muy enrolloso El hecho de como hacerlo Como les dije Les dejo abajo En la descripcion Como esta Si no lo han Si no han encontrado como Ponerla en webcam Tienen problemas Para pasar Archivos Entras en sony Y en sony Hay una actualizacion Que Ella requiere Es una camara Bastante Antigua pues Entonces Requiere como que una actualizacion Y tal Y No Estaba editando Estaba editando Y se me había olvidado Añadir el video que grabé De una flor Debía hacer una foto Esa es una foto Tomada con el teléfono Comparando Las cosas Dije que iba a hacer una comparativa Quería este video Este video Como para compararlo No solo voy a hacer gameplays Va a haber momentos Que estoy trasteando Con la camara Como Habra momentos Que mas que todo Sean gameplays Pero El hecho es Que quería probar Como se me veria la camara Que tal Y a mi me gusta Bueno Opinion personal A lo mejor Ya videos con estabilizacion Tal No tiene tan buena estabilizacion Digital Pero A mi me parece Bastante Buena Y tal No he probado fotos Porque no tengo tantas nociones Y tengo que estar trasteando Un poquito mas Con ella Y nada Mas que todo Era un video Que tenia capricho de realizar De probar la touch camera Que lleva Agarrando polvo Encima del closet Y dije Bueno Hay que Hay que probarla Osea Si esta ahi Hay que probarla Y hay que trastear Y ahorita como Sony se puso Open source Y ya no se pone tal ladilla Que tienes que usar Sony Vegas Y comprar el Sony Vegas Y no ya Puedes usar cualquier vaina Entonces dije Bueno hay que Hay que probar Hay que darle Hay que usarla Si esta ahi hay que usarla Esa Esa Es mi opinión Algo que se me olvidó Añadir Uno Que las fotos del teléfono Son muy saturadas Dos Que no es la primera vez Que utilizo La cámara Uy El chinolio Se cambió la foto De perfil Eso no es lo que quería mostrar En los videos Este no es el primer video Que hago con esta touch camera El primer video Que hago con esta touch camera Es Este Mi segundo video del canal Hace 7 años Es el primer video Que hice con esta cámara Y como dicho momento Con mejor iluminación La cámara Es Bastante Buena Este Tiene pésima iluminación Y por eso se ve Muy pixelado Aunque es un video O sea Prácticamente HD Pues Nada Eso Era todo lo que quería comentar Como dije La foto del teléfono Esta como que Los colores Se ven muy saturados La cámara se ve más tenues Y además que es video Me equivoqué Le di video En vez de foto Y ya medio que le voy a volver A buscar la touch de flor Para tomar la touch de foto Y bueno Nada No quiero hacer muy largo el video Solo quería mostrarles Como Que nada Voy a usar la cámara De vez en cuando Para hablar paja La paja Y Mi opinión De la cámara Se las daré Cuando termine de hacer esta mierda Pues O sea es que No fue algo que paladaneé mucho Ni guionicé demasiado Les mostraré Les mostraré Como que una pantalla De que Esos fueron los videos que vi Y tal Y eso pues Mmm Eso sería todo por este video O sea Es más que todo Una prueba De cómo se ve la cámara Yo creo que se ve de pinga No lo sé Ah Coméntale en los comentarios Si se ve de pinga Pues se ve como la mierda pues Y estoy mirando fuera del perol Hasta luego